Soy Susan y soy de la Ciudad de México, la mejor ciudad de México. Mi hija es una bailarina, ella es una estrella y va a aplastar la competencia. Diamond no ha ganado ninguna competencia todavía, pero esta vez ella va a traer a casa esa tierra de diamantes. Vamos, cariño, levántate y haz que mami se sienta orgullosa. Su rutina es un trabajo en progreso. Princess no ha ganado todas sus competencias previstas, pero sabemos que ella puede ser mejor. Cuando yo era una chica de desfile, gané todas mis competencias y mi hija debe ser tan buena como su madre. Mamá, solo quiero ir a la fiesta de mi amigo. ¿Por qué tengo que hacer los concursos? Cáete y ponte tu disfraz. Eres una chica grande y puedes manejar esto. Una vez que ganes, podría dejarte ir a una fiesta. Eso es, Diamond. Trabaja. Tienes esto. No, no así. Hazlo bien. ¡Estoy intentando! ¡Muévate! Vamos, cariño. Vamos a mostrarle a los jueces. ¡Woo! ¡Muévate! ¡M goalie sin fans! ¡Muévate! ¡Muévate! ¡Mqué buen spotafol! ¡Mchéban! ¡Muévate! Hoy voy a recitar el poema Bailerín por Jorge Albuena. Me encanta bailar. Cuando me pongo a bailar, siento que la tierra me hace cosquillas en los pies. Soy un bailerín de acordeones, de trompetas, maracas, tambores y timbales. Soy un bailerín del viento, de las lirias, de los pájaros. Soy un gusano, un trompo bailerín. Me gusta bailar a todas las horas. Me encanta bailar salsa, cumbia y también jazz. Estoy durmiendo, estoy bailando con mis sueños. Gracias. 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 Gracias.